Nada me importa cuando te beso Que todo me olvido Cuando no miro tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho distinto Menos caricias Y todos los sentados Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Pues un hijo A todo el mundo Que tú eres mi beso Si tú supieras Cuando te tengo Cuando te tengo Y entre mis brazos Yo disfruto A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Y te verás Y aquí todo sigue igual No, no te piensas No, no te piensas No te preocupes No te preocupes por mi Y aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No te preocupes por mi Y aquí todo No te preocupes por mi No te preocupes por mi No te preocupes por mi Y aquí todo sigue igual No te preocupes por mi Yo te preocupes por mi Y aquí todo sigue igual No, no te preocupes por mi O cuanto estabas tú Es cierto que rosal ya no da flores Y el amor de mis amores nunca más ha devolver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que hicieras mucha falta Y tal vez que te regreses pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Y aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y de verdad es que aquí todo sigue igual Quisiera que me hicieras mucha falta Y tal vez que te regreses pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Y aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No te preocupes por mí 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 ¡Gracias!